Pavia desde su base operacional de Santander. Adelante con este Strategic Command de la Primera Guerra Mundial en este escenario que estamos jugando con el mapa del mundo y comandando a las potencias centrales más Japón. Esto es una guerra de imperios. Me comentaba en el otro día que también teníamos el Imperio Etíope, es cierto, es imperio en aquel momento. Y también me comentaba Juan José Galisteo, creo que es Galisteo el apellido, no recuerdo ahora, lo siento, Juan José casi seguro, que tenía que acordarme de poner minas. Y es que tiene toda la razón, el desastre de la flota aquí con la flota esta no hubiese sido tal si me hubiese acordado del tema minas. Me cachis, que fallo. Lo que tengo a tiro es un crucero de batalla, no me mola mucho meterme con él. Pero sí que este... Puede poner minas, venga, esa minita ahí. Antes de que se me olvide, tú resguárdate un poco, hijo de mi vida. Vale. Venga, empezamos como siempre con los japoneses, que si no la liamos, ¿eh? Oye, me habían comentado... ¿Esto se puede hacer? Vamos a ver. ¡Hola! No lo puedo embarcar, pero sí que lo puedo cambiar de sitio. Interesante. La verdad, no sé si hacerlo. Porque aquí dominaría más. Fíjate tú qué cosas, ¿eh? Bueno. Vale, Japón. Investigación con Japón. ¿Podemos investigar algo con nuestros amigos japoneses? Sí. Pero quiero esperar para esto. También podríamos meternos aquí, ¿eh? Es que hay tantas cosas que se pueden investigar. Tantísimas cosas. Vamos a esperar un poco, ¿eh? Vale, veamos. Podemos hacerle daño, ¿eh? Bueno, vamos a ver, ¿eh? Te soltamos a ti. Y... Cogemos a estos. Vale, una vez hecho eso... No puedo coger a ese. Vale. Bien. Venga. Así. Vamos a empezar el ataque aquí, ¿eh? ¡Ahhh! ¡Ahhh! Que rabia me ha dado ese. Se ha librado, ¿eh? Se ha librado. Ese no se libró. Vamos a cambiar un poco la orientación esta. Al revés, hacia allá. Venga, así. Bueno, marquémosle. Un gran ataque que lo ha dejado como estaba. Jolín. Cambiamos aquí. Veamos. Veamos. Vale, muy bien. Liquidado. ¿Puede cavar trinchera? No puede cavar trinchera. Así que te quedas ahí. Y tú sí que cavas trincheras. Bueno. Solo nos queda este. Habría que empezar a pensar en comprar otro general, ¿eh? Bien. Aunque siempre puedo poner esta ahí. O adelantar esta aquí. Ya veremos. Vale. Muy bien. Muy bien. Muy, muy bien. Muy bien. Muy bien. Venga. Vamonos acá. Venga. Vamonos acá. Venga. Vamonos acá. Venga. 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 Vale. Un segundo, chicos. Bueno, vamos allá. Estábamos con nuestros amigos. Aquí. A ver ahora, en el siguiente turno. Sí, en el siguiente turno ya podemos ponerte bien. Vale, vale, vale. Vale. Venga, los libios. Operamos este. Venga, tú te metes aquí. Tú te vas ahí. Y... Tú te metes ahí. Te das a S. Quieto y quieto. Vale, los libios. Hecho. Compremos algo con Japón. Un general. Porque no tengo generales viniendo, ¿verdad? No. Un general. Nuestros amigos turcos. Espera, alto. Sí, llegas ahí. Vamos a trincherar aquí. Y ahí. Perfecto. Vamos para acá. Venga. 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 Una buena ofensiva, ¿eh? No hay nada de los turcos. Vamos a dar cañas a la caballería. Venga, tú ahí. Tú aquí. Este un arriba. Este lo recuperamos. Este lo recuperamos. Este lo cambiamos aquí. Y este uno arriba. El resto al barquito. Vale, los turcos se quedan así. Vamos ya con nuestros amigos. Estos... Ahí. Estupendo. ¡Ojo, qué rabia! Bueno, veamos Venga, aquí, aquí, aquí No me puedo trincherar Porque es una fortaleza No me puedo trincherar vale este quieto por ahora vamos a ponerle que hay que mejorar aquí mucha infantería vamos para acá mejoremos infantería este 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 toca mejorar así sin más vale nuestros amigos de Austria-Hungría hecho este también nuestros amigos alemanes cazas bueno vamos allá en la por éste va por éste va por los dos vamos a por éste vamos a por éste vamos a por éste vamos a por éste este hay que recuperarle ya y aquí avanzamos lo que hemos podido bueno ahora había que ir a por éste vamos a por éste empecemos te retiras ah si estaba cogido estaba cogido vale muy bien vale y ahora este uno aquí este así vale muy bien bueno ya que estamos vamos a mejorar los dirigibles ¿no? vale recuperemos éste este espera 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 vamos a por verduna este este es cazas lo marcamos y ahora sí ahora vamos a por él que rabia me da eso por favor cambio por favor cambio por éste cambio por éste a ver este cojido ya que te vas cambiamos mejor ahí quieto quieto vale vale artillería recuperamos recuperamos y ya está ya está uy no hemos dejado dinero para no hemos dejado dinero para nuestros amigos pues nada nos atrincheramos nada más vale muy bien que fallo aquí me cachis vale vale ahí vamos a ver 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 cómo queda el abastecimiento ahora. Pues no, muy bien. Vamos a seguir por la costa portuguesa. 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 Venga, pasemos turno. ¡Vaya por Dios, hombre! Vale. Lo de mando y control 2 va a ser buena cosa. Venga. Vamos allá. Hemos tomado verdún. Ahí está, ¿eh? Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. A ver, la planificación siempre tarda bastante. Sí, podemos intentar ir a cazarle. Estoy en guerra con los británicos. Vamos allá. 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 Podríamos haber montado una verdadera masacre. Venga, que los rusos chaquetean. Vamos allá. No, no, no. No, no, no. Vale, 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 vale. No sabía yo que los turcos estaban en guerra. Lo hubiéramos probado ahí un poco. No sabía yo que los turcos están en guerra. Venga, piensa en frentes débiles y en breve lanzará el ataque. No sabía yo que los turcos están en guerra. A ver, a ver, a ver. No sabía yo que los turcos están en guerra. No sabía yo que los turcos están en guerra. No sabía yo que los turcos están en guerra. No sabía yo que los turcos están en guerra. No sabía yo que los turcos están en guerra. No sabía yo que los turcos están en guerra. No sabía yo que los turcos están en guerra. ¿Qué ha quitado ahí? ¿Qué ha quitado ahí? ¿Qué ha quitado ahí? Te tenemos ahí encerrado. Bien, han aguantado bien. ¿Qué ha quitado ahí? ¿Qué ha quitado ahí en la India? A ver, hay que repasar, antes de cerrar el vídeo, hay que repasar cómo va lo de la guerra. Aquí ha habido cosas raras. Hay que repasar, antes de cerrar el vídeo, hay que repasar. ¿Qué ha quitado ahí en la India? ¿Qué ha quitado ahí en la India? ¿Qué ha quitado ahí en la India? Los rusos tienen mucha, pero si os fijáis en muchas divisiones. Los rusos tienen mucha, pero si os fijáis en muchas divisiones. Venga, a ver si retroceden aquí también. Me gustaría hacerme con todos los Urales. Los Urales son los que están para allá. Bueno, venga, que quiero ver cómo van las sierras. Termina, que eres un poco lento pensando y planificando. Venga, date prisa, piensa y planifica. ¡Venga! 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 Es casi lo peor que tiene este mapa, lo que tarda la IEA. ¡Uf! ¡Qué bien! Bueno, como esté en guerra, le voy a dar caña. Y estoy en guerra, porque está avanzando hacia Daman. Puerto que no tengo forma de... Sí, sí, sí que podría reforzar. Sí que podríamos reforzarlo. Muy bien. Este se va a morir de asco. Gracias. Vale, ahí hay un escape flow, vale, el Keta, Vancouver, vale, 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 un general y una arteria, eh, porque esto es guinea española, menudo lío, anda que el que ha hecho este mapa, hijo mío, la guinea española es esto, esto es la guinea española. Bueno, a lo que íbamos, vamos a ver, mapas, Japón, no está en guerra con el Reino Unido de la Gran Bretaña, Turquía. A ver, cerrar, abrimos, Turquía, sí, ya está en guerra con Gran Bretaña, no con Francia, vale, vale, con Gran Bretaña sí. Así que aquí, aquí habrá pelea. Eso es bueno. Este ni se mueve, eh. Vale, y aquí, 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 se puede liar una mugorda. Vamos a cazar a esas artillerías enemigas, eh. Pero, chicos, esto lo veremos en el siguiente turno, porque ahora ya, sin más, se despide después de vencer en la batalla de Verdun, Pavía desde su... Pavía desde Cantabria. A veces se me olvida cómo me despido, eh. Empiezo. Pavía desde su vaso operacional de Santander y, sin más, se despide Pavía desde Cantabria. ¡Gracias!